Pues no, es realmente reprobable y pues aquí en Televisa Puebla le damos voz a los ciudadanos. Estamos justamente en este sitio, en la 121 Poniente y la 3 Sur, para dar seguimiento a este contenedor. Son dos contenedores de residuos que literalmente están vomitando la basura. Y no solamente vomitando la basura, sino que también despide un olor bastante fétido y esto pues también atrae no solo fauna nociva, también perritos que vienen y están escarbando todavía más la basura y la dispersan por esta zona. Son las imágenes de mi compañero Alfredo Santos para que ustedes puedan observar lo que pasa en esta zona de la 121 Poniente. Los ciudadanos piden que la recolección de basura se haga todos los días y durante el fin de semana específicamente porque es cuando se acumula y podemos observar toda esta basura que dejan, que tiran y que todavía pues los perritos vienen, se acercan y todavía están buscando. Es justo a un lado de esta unidad habitacional Fuentes de San Bartolo y el llamado es al organismo operador del servicio de limpia que hagan la recolección porque esto es muy peligroso. Vemos comida, bolsas, ropa, de todo tipo de residuos, hasta zapatos podemos ver en estos momentos. La información, Loli, muy buenos días. Oye, le pedimos entonces a Miriam Arabián para que pronto puedan y para atender esta situación que está ahí justamente al sur de la ciudad y nos dices que por San Bartolo. Sí, justamente a un costado de la unidad habitacional Fuentes de San Bartolo. Fuentes de San Bartolo, en este mismo momento pues le estaremos mandando un mensaje para que pronto puedan atender esto porque sí es, es vergonzoso y asqueroso. Gracias, gracias Mari. Bastante. Muy buenos días.